Hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, penden en bestemps. Vamos entonces acá con otro encuentro de la jornada 16 de la Liga Argentina en el Estadio Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario. Ni un sol boy recibe a Vélez Alfiel, futbito, el equipo leproso, el era lepra, ni un sol boy de Rosario, viene de perder en cancha de Defensa y Justicia 1-0, estaba para más en la tabla de posiciones, pero este partido, esta derrota los puso un poco lejos. Perdió 1-0 y el último partido del año pasado, el 18 de diciembre, le ganaba de local 6-1 a San Martín de San Juan. Vélez viene de ganar 9-3-2 de local al equipo de Estudiantes de La Plata y el último partido del año pasado, lo perdía 2-0 en cancha de Arsenal. Los últimos dos encuentros jugados, el último fue en Rosario, fue 0-0, en cancha de Vélez también había sido 0-0. Uno en marzo de 2015 y otro 6 de septiembre de 2014, no se enfrentaron en el 2016. 4-1 ganaba el equipo New Soul Boys de local el 5 de marzo de 2014, lo que tiene como un torneo raro que hubo, que no jugaron de todo contra todos, pasó un año sin jugar entre estos dos equipos, el disparate de lo que es el fútbol argentino, no es un disparate total, así que por eso hay cosas que uno no entiende cómo pasa. Bueno, solamente los argentinos entendemos esos delirios futbolísticos y de todo lo demás, no solo futbolísticos. Bueno, New Soul Boys se encuentra tercero, jugó 15 encuentros, ganó 8, empató 4, perdió 3, 21 goles a favor, 2 en contra, más 9, 28 unidades. Como local está cuarto, jugó 7, ganó 5, empató 1, perdió 1, 14 goles a favor, 6 en contra, más 8, 16 unidades. Vélez, que estaba con problemitas abajo, pero bueno, se arregló bastante, está vigésimo primero, jugó 15, ganó 5, empató 2, perdió 8, 13 goles a favor, 21 en contra, menos 8, 17 unidades. Como visita el equipo de Vélez, sí que no le está bien, jugó 8, no pudo ganar, empató 2, perdió 6, 2 goles anotó en 8 partidos, 12 goles de, 12 le anotaron, menos 10, 2 unidades sacó como visita, así que está complicado para, de visita a Vélez, eh. En la tabla de los promedios, si bien está 22, ya tuvo un fuelle y está tranquilo, ¿no? Bueno, había, pero había, estaban en duro, estaban preocupados ahí, los de Fortín, ¿no? Goleadores, eh, escoco, 7 para Ñuls, y 5 pavones para Vélez Alfier. Bueno, ahí, como están las cosas entre los triunfos de Ñuls, entre 1 y 0 y 2 a 1, vamos a ir con un 2 a 1, no dije las formaciones todavía, me faltan unas formaciones, vamos a las formaciones, ya tenemos el pronóstico, a las formaciones, y faltaría después los porcentajes. Vamos a las formaciones. Ñuls va a ir con Pozernic, San Román, Domínguez, Mudiragui y Paz, Quiñón y Elías, Amoroso, Formica, Maxi, Rodríguez y Escoco. Asman en portería de Vélez, Cubero, Nasuti, Grillo y Caire, Zavala de Sábato, Domínguez y Díaz, Delgadillo y Pavone. Germán Delfino va a ser el árbitro, faltan los porcentajes, 50% para Vélez, 30% para Ñuls, 30% para empate, 20% para el equipo de Liniers-Vélez Alfier. Nada más, gran abrazo de gol para todos.